¡Hip, hip! ¡Hurra! ¡Hip, hip! ¡Hurra! Muchas gracias por invitarme al estadio. Soy el niño monstruo más feliz del mundo. ¡Maldición! ¡Ahora no veo nada! ¡Amigo! ¡Se puede sentar! Entonces tendremos que ir a sentarnos más adelante. Desde aquí veremos mucho mejor el partido. Los lienzos no dejan ver la cancha. ¡Esto es terrible! Lamentablemente nadie hace nada y son muchos los asientos que quedan inutilizados por culpa de los lienzos. No importa. Me imaginaré el partido. ¡Ey, amigo! ¿Quieres verlo conmigo? ¡Ya! Pelado, debiste haberme explicado mejor el asunto. ¡Oh, sí, claro! Recuerden, cada vez que huelgan un lienzo, muchos hinchas se ven obligados a ver el partido de pie. Ocupando escaleras, tapándole la vista a otros y, sobre todo, sin disfrutar del espectáculo. ¡Gol!